Bueno R8 Esto que dice de la siguiente manera Cuando los amores son puros, sinceros y verdaderos Pueden distanciarse kilómetros y separarse años Pero la vainita sigue Ahí ¿Qué nos pasa a nosotros? Se supone que ya te olvidé ¿Y qué nos pasa a nosotros? Se supone que también lo hiciste y me dejaste en el pasado Y esa cosquillita tuya Y esa mirada mía Esto no se acaba nunca No se acaba todavía Tú puedes tener a los novios que quieras Que yo soy quien manda y en tu corazón Yo puedo casarme diez veces mi reina De lo de nosotros no muere mi amor Y es que Yo también siento lo mismo por ti Y cuando nos encontramos eso es así La vainita sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue muy enamorada de ti Yo también siento lo mismo por ti Y cuando nos encontramos eso es así Ay que yo he visto morir Ay que yo he visto morir más de mil cosas Pero lo mío contigo no se muere Es que la vainita sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue muy enamorada de ti Sigue ahí Yo también siento lo mismo por ti Se convierte en personas Tocando a Rolando y yo Que ya son veinte años Cantándole, componiéndole Y tocándole a nuestro folclor Para el campo ley de fundación Mi primo Jackson Y su comitiva Ay mi mito Ay mi mito Ay mi mito Señorita de confianza Escuchen ¿Qué le pasa con la novia mía? Le comento que eso no le luce Que no jaja pelear todo el día Deje de estar enseñándole a mi novia Que me vine preguntando ¿Qué? ¿Qué me llama? ¿Qué me escribe? ¿Qué me timbra tanto? Que si me hablan Si me dicen Ya te vas formando ¿Quién me llama? ¿Qué te llama? Ya me llama a mi? Ya me llama a mi Que si me hablan Si me dicen Ya se va formando Es que andamos igualito A mi también me pasa igualito Mi amor Nos comemos a besito Y después se forman Y después se forman La pelotera Entre los dos ¿Quién me llama? ¿Quién me escribe? ¿Quién me timbra tanto? Que si me hablan Si me dicen Ya se va formando El doble Compadre Rolando Que Dios me bendiga Que Dios me bendiga Y me siga bendiciendo A tu hermano A mi hermano Jainer Alexander Guerra El odontólogo Que te puede A sonreír El marido de los aires Como te quiero hermano mío Ay Daniel Murcia Danielito Dito Y Diego Oye Luisel Aló Aló R8 Autorizado compadre Para los dos Esta publicidad Vale un fiao ¿Oye? El 11 El iPhone 11 El que parece una chancleta El largo El grande Y que tiene Tres aspirinas atrás Ojo Oye Luisel Aló Oye bola Te vas conmigo También Ay, ay, ay Mi quintero El ex pollo El ex pollo Y son otras La vainita La vainita sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Y no pienso Todo lo mismo Y cuando nos encontramos Eso es así Querido Mario Tres aspirinas Tres sir No Tres 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 Gracias.